Y el Obispo de la Preglatura de Huamachuco, Monseñor Sebastián Ramis, pide a los feligreses ser más generosos con el prójimo, esto con motivo del Año Santo de la Misericordia. Con motivo del Año Santo de la Misericordia, el Obispo de la Preglatura de Huamachuco, Monseñor Sebastián Ramis, pidió ser más generoso y amar a los que más lo necesitan. La Misericordia es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse del sufrimiento del hermano. El Año Santo es siempre una oportunidad para profundizar la fe y vivir con un compromiso renovado el testimonio cristiano. Monseñor Sebastián Ramis recordó que los feligreses siempre deben estar dispuestos a ayudar al prójimo. Muchas veces buscamos la moneda más pequeña y no es así, porque a nosotros nos gustaría que nos diera una moneda que más o menos sirviera para poder comer, poder vestir, para poder estar bien. Pero la gente no busca esa moneda, busca lo que les sobra. Y no es de lo que sobra, sino de lo que uno tiene, compartir con el hermano. Además comentó que el verdadero amor empieza con dar y compartir los bienes. Los cristianos somos hijos de Dios, hemos de buscar el bien de todos. Y sobre todo amar a los hermanos y a los más pobres como nuestros hermanos necesitados. Cada uno debe pensar que el cristianismo ha de ser otro Cristo en cada momento y Cristo es hermano de todos y padre de todos y quiere que todos estén bien. Es importante mencionar que el Año Santo Extraordinario comenzó el 8 de diciembre del 2015 y finalizará el 20 de noviembre del 2016. Hemos de trabajar en el reino de Dios como dueños del reino de Dios, no como gente alquilada, no como gente que es pagada, sino más bien que yo tengo interés que todas las cosas anden bien. No olvidemos que el año del jubileo de la misericordia fue convocado por el Papa Francisco. ¡Suscríbete al canal!